Me encanta, gracias José Luis. Bueno, esta noche queremos felicitar a nuestra colega y presentadora de Primer Impacto, Pamela Silva Conde, quien recibió un reconocimiento muy especial con un espacio en el Salón de la Fama de la Escuela de Negocios de la Universidad FIU. Esta distinción la reciben quienes se destacan tanto local como nacionalmente. Muchas felicidades a nuestra querida Pamelita. Pamela, felicidades.